No tengo nada que temer Sigo firme en esta ruta que tomé Aprender de mis errores Superar tantos temores Me dan fuerzas para no desfallecer No queda nada por decir Ya está hecho y la batalla hay que seguir A pesar de los fracasos Buenos tiempos y otros malos Lo importante es levantarnos y seguir Porque así a la cima vamos a llegar Y mañana la siembra voy a cosechar Y si mis planes se derrumban Y el único remedio es volver a comenzar Será duro, muy difícil Pero no será imposible Con paciencia me voy a recuperar Siempre vendrán más situaciones Cargadas de problemas Llegan sin avisar Pero no voy a rendirme Porque yo soy invencible Los problemas nunca me van a agobiar Y es que así A la cima vamos a llegar Y mañana la siembra voy a cosechar Vivir sin temor a problemas No me preocupan y agobian las penas Como quiera que se ponga la vida Yo resuelvo Aunque esté en un laberinto Yo lo atravieso tomándome un tinto Como quiera que se ponga la vida Yo resuelvo Porque yo sé que no es tarde Y voy a hacerlo aunque sea difícil Como quiera que se ponga la vida Yo resuelvo Yo quiero y yo puedo Sigo pa'lante Yo voy por mis sueños Como quiera que se ponga la vida Yo resuelvo Y es que así A la cima vamos a llegar Y mañana la siembra voy a cosechar ... A la cima vamos a llegar A la cima vamos a llegar